Hola Besticlista, ¿qué tal estás? Mi nombre es Pérez y estoy preparado para grabar una clase aquí en Best Cycling y por si no me conoces, a mí me gustan las clases con música relajante entrenamiento suave intenso ahora ¡Wow! Vamos, lo que viene siendo una clase perfecta para pasar una tarde tranquilita en casa ¡Dale ese momento! ¡A lo bruto! ¡Uh, uh, uh! ¡No te la pierdas!